Para el alcalde Pablo Emilio Malo García, escuchar de primera mano a la comunidad es una prioridad. Por eso continúa haciendo los recorridos por los diferentes barrios de Facatativá. En esta oportunidad visitó los barrios Los Molinos, Magria Paula, Villas del Norte, Brasilia y el sector de Villas del Río. Así recuperamos a Facatativá.